Este fin de semana arranca de manera oficial la temporada vacacional de verano 2016, un periodo en el que, a decir de los empresarios del sector hotelero, se prevé una ocupación superior al 80% para el puerto de Veracruz. El ayuntamiento porteño afina detalles para brindar atención al turismo que decida visitar la zona de playas. Estamos totalmente con las puertas abiertas para recibir a todos los turistas y si no mal recuerdo, el 23 de agosto sería ya el último día en cuestión de las vacaciones de verano. Como ustedes han tenido oportunidad de dar a conocer el último año y medio y los periodos vacacionales que hemos tenido de diciembre, de Semana Santa, de verano, inclusive hemos tenido bandera blanca, no hemos tenido ahogados, no hemos tenido accidentes que le hayan costado la vida a algún veracruzano o algún turista. Además de la costa veracruzana, la Dirección de Turismo Municipal prevé la realización de por lo menos 30 actividades culturales en diferentes puntos del Centro Histórico de la ciudad. Por ejemplo, el día de hoy es la ceremonia de clausura de la Escuela Municipal de Bellas Artes con la noticia de que hoy se gradúan los primeros seis licenciados en música popular egresados por la Facultad de Música Popular que está inscrita ante la SEP en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Este evento es el día de hoy a las 7 de la tarde en el Museo de la Ciudad y tiene entrada gratuita. Es un evento que va a estar muy bonito porque toca la sinfónica juvenil Daniel Ayala, el cuarteto de saxofones del EMBA, el grupo de Big Brass Band. Las autoridades municipales reiteraron que en temporada vacacional estará prohibido pernoctar en la zona de playas. Con las imágenes de Julio Ramón, informó Carlos Navarrete. Más noticias.